La solución que tenemos del presidente es que trabajemos para soluciones definitivas, para que comunidades como estas, ante eventos como el que afectó el país el pasado fin de semana, no se vean sometidas a este tipo de situación que afecta la vida de miles de personas residentes en esas áreas. CC por Antarctica Films Argentina